Felipe, hola, ¿qué tal? Mire, buenas tardes. Salieron cerca de 600 mil vehículos por la temporada decembrina. Mire el panorama, Oscar, mostrémosle. Según la Secretaría de Movilidad, la velocidad promedio es de cerca de 20 kilómetros por hora por las obras que ya se están haciendo, pero el próximo año esa situación se puede empeorar. Se pronostica que cerca de 12 a 15 kilómetros por hora la velocidad promedio porque serían más de 500 frentes de obra entre la construcción del metro, la ciclo a la meda, también del corredor verde y también la restauración del pavimento en diferentes puntos de Bogotá. Eso sumado a que se estima también que cerca de 72 mil vehículos nuevos comenzarán a circular por Bogotá. Por eso se ha dicho, y ha dicho la alcaldesa, que la clave es la movilidad compartida. Estudian y poner estímulos a las empresas para que el ingreso de los empleados se haga de manera escalonada y no descartan dentro de las barajas de posibilidades poner pico y placa todo el día. La clave de la movilidad del año entrante se llama movilidad compartida, compartida. No importa si es un carro particular, necesitamos que vaya por lo menos con tres ocupantes porque tenemos que ver cómo podemos incentivar carro compartido, cómo podemos incentivar el mayor uso del transporte público, podemos combinar horarios de diferentes actividades. Ustedes recuerdan que hace un año lo hicimos por pandemia. Ya no lo vamos a tener que hacer por pandemia, sino por poder usar, digamos, mejor las horas del día y la noche para movilizarnos. Miren, a hoy los tiempos de desplazamiento de cualquier ciudadano se han alargado entre hora y hora y media y este dolor de cabeza va a durar mínimo siete años más cuando ya quede lista la primera obra, la primera línea del metro de Bogotá. Pues bien, Inés María, esa es la información que le registramos desde el occidente de Bogotá. Retorno a nuestro centro de noticias. Buenas tardes.